Antes de empezar, quiero mandar un saludo a Juanco, compañero que desde que le dije, voy a subirlo, pues, ahí estaré. Y a Puerta del Sótano, que es otro youtuber, que es más grande que yo, y también es un máquina, así que, un saludo, colega. Y bueno, empezamos. ¡Acepto unirme! ¿Se? Bueno, después de que nos hayan dado... Eh, queda aquí, obviedad justa, que no es mala arma, y darnos una buena cantidad de puntos. Vamos a ver, la comisaría, investiga la planta de tratamiento, habla con Preston Garvey, construye camas, y va a Demon City. Eh, siempre invista. Vale, obviamente vamos a ir a Sanctuary. Para hablar con Garvey, que nos dé unos cuantos puntillos de experiencia más, a ver si subimos otro nivel más, al 9. Y, de ahí vamos, a la hermandad. De todas maneras, creo que dentro de, una o dos partes iré a Demon City, ya por el hecho de que quiero, también, avanzar un poco más historias, porque os puede interesar mucho. Nada más de que, es historia principal, estábamos un secundario, un poco como tutorial, y cosas así. Si, después de tener el refugio, eh, sigue habiendo alguna cosa que le tienen que explicar. Si, Miki. Ahora vamos a hacer una Ginkidama, espérate. Vale, voy a buscar... ...a Nigga, como le dirían. Ah... ...sabía que Stargex encontraría algo con lo que ocuparte. Ah... ...me he ocupado de los saqueadores que hostigaban el asentamiento al que me enviaste. La gente ha decidido unirse a nuestra causa. Excelente noticia. Un día seremos lo bastante fuertes como para expulsar a esa escoria de la Commonwealth. Quiero que eches un vistazo a otra cosa, para variar. Una manada de necrófagos se ha instalado cerca de un asentamiento. Necesitan ayuda. Te lo señalaré en tu mapa. Todo el apoyo nos viene bien, así que a ver si puedes ayudarnos. Bien, bien, bien. Ok, y vamos con el perro, pero ha desaparecido. ¿En serio? Ah, venga. El sepreinvite a ir a la de necrófagos con oro de Grintop. A ver, Grintop. Buah, hasta aquí no me he llegado. Muy bien, aunque se ha estado en Estación Bedford. Dios, es tan nivel alto que sea un bicho pestoso, los alfa y cosas así te revientan, en serio. ¿Te meten unas hostias? ¡Uf! Es que lo flipas, en serio. Te cogen y te dicen, bueno, ahora que... Te voy a hacer un hijo. Vale, por aquí. Os digo que este rifle, si lo vais mejorando con el tiempo y demás, llega a ser un rifle muy bueno. Y mete muchísimo, una gran precisión, un gran alcance. Tiene que haber escuchado en el vídeo. Está muy bien. En serio, muy, muy bien. Puede que amemos el compañero en un tiempo, si no mucho. Pero... Puede que lo hagamos. Uff. Por aquí tened cuidado porque creo que pueden salir necrófagos y cosas así. Venga, si vamos a ir a encontrar algo. Vale, para esa mierda... ¿Qué? ¡Pero es que es creepy! ¿Te estás quedando conmigo? ¡A la madre que lo parió! No hay dos psychos, en donde no había nada más. ¿En serio? ¡Por nada! ¡Qué susto! No lo esperaba. Bueno. ¡Ay, Dios mío! No hay dos enemigos. No aparecen en el mapa, a no ser que estén ya peleando contra alguien o estén moviéndose mucho. Es decir, que ahora mismo os falle a un enemigo a dos o tres metros. Y como no me han visto, se queda ahí. Pero hay veces que te ven, no te aparecen en el mapa hasta que te están, vamos, te están follando. Pero bueno. ¡Joder! ¡Joder! ¡Tócalo el perro, tócalo el perro! Bien, pues ya hemos llegado al level 9 Vale, a ver ¿Robar? No, fusieron Un gran lugar De la distancia de los que se han exigido de los que se han despegado de los que se han despegado y nos queda uno Cerrojero 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 Puedo ahora mismo dejarlo así, encima, pese a eso, y necesitamos, uff, dejar peso, joder. Este rojo, mira, este no es, este, teníamos 20%, si, pues, toda la, 200, a ver, también hay que mirar, que, es muy jodido, al principio, porque, uff, hostia, te ha roido muchísima velocidad, eh. Eh, como te decía al principio, pues, no lo he hecho de que, no tienes mucha defensa, entonces, te lo metas de golpe, no tienes mucha munición, entonces, tus peleas tienen que ser intercalando muchas armas, que suena mal, en verdad, te hace como verte mal la cabeza, pero, a veces, aburrido. No la voy. ¡Eh! ¡No! 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 Que caiga de ahi, pero como le eche el sugo... Pues nada, hacia la jugada va a ser igual Nada, sume y volviendo más rápido de forma permanente LOL No puedo usar esto mientras combates Quien esta cerca mía para combatir Por aqui tiene que haber un enemigo Por que si no, me dejaría Uy Nada, vamos El mega tiene subidero eh A ver A ver No Coño asusto No jodas No 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 Yo decía que podemos pisar el agua sin pillar radiación, ni siquiera había razón por beber agua, es decir, el agua es sucia ahora mismo, vosotros agua limpia, así que... Con tres balas que le quedan, ya está. A ver si esta vez no... me ha revientado la vida. Hola. ¿Eres de los Minutemen, verdad? Sí. No, ve. Esas imágenes. Vale. Y algunos han empezado a merodear. Si se acercan más, podrían llegar a atacarnos. Necesitamos que alguien acabe con ellos. Esto ya veo. Considera lo hecho. Qué ganas de perderlos de vista. Qué ganas de perderlos... Qué ganas de perderlos... Qué ganas de perderlos. Puedes perderlos. Qué ganas de perderlos. Qué ganas de perderlos. Podemos de perderla. Oh, bueno. Ahora lo he visto... Oh bueno. Te olvidé un Mod... No siempre lo voy a usar, O sea que es el de... Anterkel Palindams, Este nuevo personaje al que hemos ayudado, y de hecho si queremos ser Puerta de la Hermandad... Pues... Este amigo se va a poner un mod para que se parezca Boost Lightyear. Fuera bromas, es igualito. Si vi el mod y dije uff... Tiene que estar muy chulo, ya empecé a ver más fotos y cosas así... Boost Lightyear, de verdad, Boost Lightyear. No... Bueno... Ahora quiero una huevosada, ¿no? ¿Te os da un tiro? Por qué... Por qué... No... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... ¡Sus de un fascista! ¡Saludame a mi amiguito! ¡A ti también! Voy a ver Ah, no, no voy a dejar a volar Venga, voy a darle un en simulato Venga, voy a dejar Bien, que estoy yendo a otra misión en vez de a donde me han mandado por el micrófono Oh, bueno, estoy yendo bien Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Acabo de entrar ahí, todo era guardia Ah, parece que hay como un bug Ah, no Vi... vi un... una foto y se ve un jugón Una foto no era, era... Era un GIF en el que se veía el tío que se echaba la cámara por atrás Cuando me he preguntado en la cabeza, me habían dicho Estaba herido Y no tenía cabeza ¿Qué me llamas tú? Bueno, pues ya está Por lo menos tienes salud No hay... No hay... Acabo de entrar Venga ya... Joder Muy bien Vale, por aquí Tened muuuuucho cuidado He visto que pueden hacer unos pocos necrófonos No Que me está desagradando encima mía Hijo de No me matará Uy Ah, ah, hostia, hostia Si un payaso Vale, vale, vale Ya le conoce el gilipollas Dios mio Que roto me ha dejado Ostias Ostias Hostia puta Ya he aprendido la lección Eh, eso se ha dado Ah Ah, un truquito Contra el necrófago Si encuentro... Ah, vale, que hecha Que el fuego es limpia Munición Y el perro... Ah, vale Esta otra vez coge... No me acuerdo de él Todavía Experto Experto Creo que no Creo que ahora no aprendíamos Como experto, ¿no? Ah, si Hostia, es el de verlo Fuerte Yo y... Esto... Y todo esto Me vamos a ver... Wastelord No... Ya está Buah... Buah, buenas tardes chicos HANKER Bueno, a ver... Puerta de ciudad... Abrin fuerte Vale, por ahí menos vamos a salir y decimos vamos a limpiar la zona. Vamos a subir un momento arriba, a ver si nos deja algún objeto o algo, que seguro que si, que aún no habíamos. Creo que por aquí o si no en este tipo de gas y demás hay objetos buenos. No son la hostia, pero la encendedora si no viene. No, no, no. Vale. Pues ven, ahora sí que nos vamos. Pues por ahí no, por ahí. Ahora cuidado que creo que aquí hay enemigos. Es decir, si sabes por la puerta hay tres o cuatro. Bueno, el de Robco incluido no de Cinta es un juego único, que puede jugarse en Pit Voy o en cualquier terminal. Voy, para ver si he encontrado uno de Robco. Porque si no. A ver. Si. Cinco balas. La pistola de tubo. A ver. Tranquilo. Tranquilo. No me muerdan. No me muerdan. No me muerdan la amargura. Venga. Venga. La hostia que mal rollo me ha dado. Cuando coge, mete un poco en el cuño y me mata. ¿Por qué? Yo creo que no te ha dado un golpe eso. Uy. Que va a ser que. Si. Venga. Una. Dos. Fallo. Oh. Oh. Recarga. 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 Pero como te he levantado. Oh. Really nigga. Really. Si. ¿Por qué me pueden matar tanto? Eran tres. Que voy a juntar a ese. Si. Cuenta. Veager мы enise. Perfecto. Yernes. Yeah, vayate. no lo han digitado, ajá. Angular 1. PlsPHech. agers. Jajajajajajajajajajjajjjaja. Tres. Me voy a meter un radar, wey, me jugaré. Ya, 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 ya. a seguir a por él pero es que no vale, me da un cero coma, eh si si tu la del, tu la del, me llamo con la atención, me cago en un tono que tiene mira ahí, grabando para arriba como por aquellos legendarios los hemos liado lata, lata de aluminio, lata de aluminio dan aluminio nos va a hacer falta mucho aluminio en el juego, si mucho más del que queréis un botón que no sirve para darle no, yo ya voy a estar cargado, si que, que vamos, que tira la casa por la verdad no, no, vamos a tirar alguna mierda no, no, vamos a tirar alguna mierda no, 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 no no pido por que cuando tiras, te quita el favorito cuando tu sigues queriendo la pistola ¿Qué es la legenda? A ver si. No, no es eso, no. No, no. Tiene... ¡Bien serio! ¡Esto me lo paso! ¡ Antes de terminar capítulo me lo paso! ¡Coño! A ver si tengo alguna arma sin plan rota que los quiero usar porque sé que está rota. Mira si me la he tirado, mierda No me acuerdo si esta la buena eh Pua que arma mas mala colega No, 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 que me mata, que me mata Vale de tener fuego Venga, venga Que quitan muchisimo esto, no es normal No, al final mira ahi siempre va a ser la armadura, os lo digo Vale ahora algo, después del cigarrillo Uah este mira, maestro Maestro es después del cigarrillo Si Voy a pegarla de esta bala Vamos por aqui Gracias ¿Vamos por aquí? No,js Ahí, arde, arde en el fuego Mierda Dale, dale Uff, se va a morir, se va a morir Me voy a caer rápidamente aquí, creo que no puedo mover más para que no se vante ni uno, es 10 Venga Ah, mierda Es que, de verdad, me han matado como tres o cuatro veces, Dios mío, me siento... me siento herido Vale Vale Ahora sí debería dejarme, venga No, 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 no Corre Ah Uy No hay enemigos cerca Hijo de... No hay enemigos cerca Ah No hay enemigos cerca Sí, venga Oh No, 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 no Ah Coño » «No» «¡Nigol!» «¡¿Ya?» «¡No, no, 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 no. Viso, por ahí es de esa». «¡Que se le pueda dar un fin del de conocimiento» «¡Eso es que no te gusta mi amigo!» «¡Pues sí te lo hago!» «¡Son eso! Y más» «¡Pero es que no vean lo que pere, es decir, los seminarios dan miedo porque tienen mucha vida. Esto da mucho miedo porque quitan más que un saquinario Es decir Dan mucho más por culo Así que bueno, venga, ¿dónde están? A ver si se levanta como antes Me he ocupado de los necrófagos que os causaban problemas ¡De verdad! ¡Oh, qué buena noticia! Amigo, los míos ven y tú tenéis nuestra gratitud Y nuestro apoyo Bueno, pues ya hemos conseguido esto La siguiente misión ya será Ir a hablar con el Paladín Dance Y que seamos oficialmente De la bandera de la cero Así que bueno, si os ha gustado Decídmelo en los comentarios También dejadme un like Si sabéis, alguien que le puede gustar, pasárselo Y que no se os olvide mirar el canal de Puertas Otra Que lo dejaré en el... En la caja de comentar En la caja de comentario Sí, en la descripción Si, bueno, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta ahora!